FALTA ARREGLAR LA SECCIÓN FALTA ARREGLAR LA SECIÓN FALTA ARREGLAR LA SECIÓN FALTA ARREGLAR LA SECIÓN FALTA ARREGLAR LA SECIÓN CHOCOLAR LA SEGRADURA PORQUE LA QUE NO VEJA LA VIVA SENRA SU DE MI ROGADO Y ENTREMOS ACHAMILLAR SOLAMENTE DE LA FIESTA EL ZURDO LLEVA UNA ARQUETA CON SU CANTOR NACIONAL Si no me engrupió Pascua, el vainarín Lo que se sabía, increíble Que he matado para siempre Lo que voy a sugerir